Este poblado suburbano nombrado Vado del Yeso surgió tras el triunfo de enero de 1959. El mismo se ha ubicado en el municipio granmense de Río Cauto y abriga a una población superior a los 5.000 habitantes. Hasta allí llegaron los máximos dirigentes políticos y gubernamentales del territorio para chequear in situ la calidad de nuevas obras puestas a disposición de los lugareños. Para beneficio de ellos se remozaron varios objetos de obra que a partir de ahora les ofrecerán servicios más integrales y eficaces al tiempo que proporcionarán nuevos empleos. En tanto, los galenos que ofrecen servicio a la vecindad y sitios aledaños vieron levantarse sobre las antiguas ruinas de una entidad comercial esta residencia que hará más reconfortantes sus descansos tras largas jornadas de labor. Los principales representantes del partido y el Poder Popular visitaron también la policlínica Ernesto Guevara de la Serna, ejemplo de buen hacer donde se construyó un banco de sangre que posibilitará, entre otras ventajas, brindar mejores atenciones a los pacientes y cumplir planes de donación. Ya en áreas del Centro de Elaboración del Calle Arrocero Fernando Echenique, la comitiva felicitó a sus trabajadores por el sobrecumplimiento de las metas productivas, mientras conocía sobre diversificación de productos alimentarios preparados a partir de la yuca. Al cierre del recorrido, un antiguo anhelo de los riocautenses se tornaba realidad al quedar inaugurada una terminal de ómnibus intermunicipal e iniciar la entrega de 17 viviendas y más de medio centenar de células básicas. Así, transcurren estos días en Granma, territorio que al iniciar enero contará con decenas de nuevos y remozados espacios para el disfrute de todos. Jaqueline Pérez, en directo. Jaqueline Pérez, en directo.